Iván Duque será recordado por pocas cosas, una de ellas, y cuidado, si no la única, es por haber arruinado las relaciones históricas de hermandad con su vecino Venezuela. Sin embargo, las cosas cambian y este panorama paulatinamente camina en dirección a la distensión. Las autoridades colombianas confirmaron los acercamientos fructíferos para realizar el primer encuentro cara a cara entre el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación, requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero, pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que se trabaja conjuntamente con las autoridades venezolanas, para celebrar el primer encuentro entre el recién electo presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par venezolano, Nicolás Maduro. En el acto de recibimiento por parte de Nicolás Maduro de las credenciales diplomáticas de Benedetti como nuevo embajador en el Palacio de Miraflores, afirmó el líder venezolano, Somos países hermanos, y el camino hacia el futuro lo damos conjuntamente y en paz. Por su parte, Armando Benedetti, en referencia a las gestiones para el encuentro personal de alto rango entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, dijo, Estamos planeando el encuentro. Hasta ahora existen grandes posibilidades de que se efectúe en el mes de octubre. Armando Benedetti cargó contra la política exterior del uribismo representada en la gestión de Iván Duque, al considerar que la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela había sido un graso error. El representante diplomático refirió lo siguiente, Yo lo que vengo a decir es que nadie con una línea imaginaria puede creerse mejor y dividir a unos hermanos como nosotros. Romper las relaciones fue una medida equivocada. Recordemos que las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre Colombia y Venezuela se encontraban rotas desde el año 2019, cuando las autoridades venezolanas decidieron hacer oficial la medida por la connivencia de la administración duque con el llamado Cucutazo. Este incidente fue el intento infructuoso por parte de Juan Guaidó y su ficticio gobierno de pasar por la fuerza en la frontera colombo-venezolana una presunta ayuda humanitaria que no era tal. Representaba un falso positivo con el objetivo de justificar una agresión contra Venezuela. A partir de ese momento, la administración de Iván Duque se convirtió en la punta de lanza y centro de operaciones de provocaciones, ataques y estrategias de intervención en Venezuela, utilizando el pote de humo de Guaidó para cumplir la agenda intervencionista de Washington. Colombia y Venezuela celebran con gran alegría este proceso de normalización de las relaciones mutuas. No obstante, los dos gobiernos están conscientes de los grandes retos a futuro para la relación bilateral. Colombia y Venezuela comparten una porosa y conflictiva frontera de 2.700 kilómetros. En ambos lados de la raya fronteriza, fenómenos y problemas complejos de no fácil solución se han acumulado por años de desencuentros entre ambos. En primer término, los daños causados a la relación debido al reconocimiento del ficticio gobierno Guaidó por parte de la administración Duque y la élite colombiana, que brindaron apoyo logístico y político a los actos subversivos en territorio venezolano. En ese sentido, las autoridades venezolanas solicitaron al nuevo gobierno colombiano la extradición de ciertos personajes venezolanos que se encuentran en Colombia y participaron en actos golpistas contra Caracas. En ese aspecto polémico, el embajador Armando Benedetti refirió que esos casos deben limitarse a los elementos del derecho internacional humanitario y el derecho de asilo que garantiza la República de Colombia. Otro elemento capital que enturbia las relaciones entre ambos es el papel del Estado colombiano en la zona fronteriza, principalmente porque agentes perniciosos como grupos armados o bandas de tráfico de sustancias ilegales han controlado la frontera en la complicidad de las autoridades colombianas. Otros factores complejos son la presencia de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, las actividades de grupos armados parapolíticos que han participado en actos desestabilizadores contra Venezuela y últimamente la emigración de ciudadanos venezolanos hacia territorio colombiano. Elementos perniciosos que han acumulado aproximadamente desde la segunda gestión presidencial de Juan Manuel Santos y han mutado en fenómenos más agresivos, por ejemplo, las llamadas Tancoy. El pasado 28 de julio, el canciller venezolano Carlos Farías y su par colombiano, Álvaro Leiva, establecieron la primera agenda conjunta de trabajo que culmina con el primer paso, la reanudación formal de relaciones diplomáticas. Siendo así, se cumple un primer reconocimiento necesario e imprescindible para abordar otros temas de mayor monta. En este contexto, por parte de Colombia, se ratificó un compromiso que augura halagueños avances. El canciller Álvaro Leiva confirmó que las autoridades colombianas no están interesadas en participar en ningún evento político al interior de Venezuela. Leiva dijo, respetemos los asuntos internos de nuestro vecino. Nuestra intervención es innecesaria y además debemos respetar sus asuntos. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro propuso directamente a Petro la constitución en la región fronteriza común de una zona económica especial donde empresarios colombianos puedan reanudar el tráfico comercial normal. Hasta el año 2012, el flujo comercial entre ambos ascendía a los 7 mil millones de dólares, el más alto en la historia entre ambos. Sin embargo, todo este progreso fue escamoteado durante la gestión de Duque y toca a los dos gobiernos reanudar la relación comercial desde cero. El presidente Petro afirmó que el cerco contra Venezuela era una insensatez y que el país debería regresar a los organismos multilaterales de los cuales fue excluido. Por ende, propuso el reingreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones. En este sentido, a pesar de los grandes retos y diferencias, la voluntad de diálogo y acción es una característica halagadora de ese proceso. Evidentemente, para Washington y sus aliados de la región, incluyendo al conserje Guaidó, estas noticias son un quebradero de cabeza para sus intereses. El camino está plagado de obstáculos en ambos lados de la frontera. Factores perniciosos juegan a descarrilar el proceso e imponer una artificial lucha entre ambos hermanos. No obstante, Maduro y Petro miran al futuro. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande